¡Muy bien! Que esta fiesta está al 100% ¿Crees que el social media haya afectado las relaciones familiares en algún sentido? Totalmente La familia ya no se abraza, la familia ya no se besa, la familia está en esto Eso es grave, grave Yo creo que bueno, como todo, el social media en mi caso yo lo he sabido aprovechar demasiado bien Y ha sido una ventana para los que como yo tienen un mensaje de salud, de fitness Pues ayudar a las familias, especialmente a las latinas, a tener un concepto nuevo de lo que es la nutrición Pero por otro lado pues también encontramos que el social media pues tiene influencia por las compañías Que obviamente nos quieren vender todas esas comidas que nos hacen tan bien Yo pienso que el media está un poquito que aislando a la gente de estar en familia Yo pienso que los niños y los jóvenes deberían preocuparse un poquito más por estar juntos en la mesa a la hora de comer Estar más en familia, compartir más Y en social media poderlo usar solamente para negocios o para algo más público Pero dejarlo un poco a un lado y compartir más con la gente que quiere y la gente que ama Que esos son los que están con ellos y mañana no se sabe cuándo los tienen Una memoria que puedas recordar en ese momento que hayas pasado con tu familia Que se te queda siempre grabado en la mente, bueno todos obviamente, pero uno en específico Mira, yo le debo mi carrera de 25 años en los medios a mi madre Mi madre ha sido siempre el pilar de mi vida Si yo le hubiera dicho a mi madre que yo iba a subir a Marte en un cohete Ella me hubiera dicho a qué hora despegas para ir a despedirme Es el tipo de apoyo que cuando uno es joven representa mucho Que tengan Fenty, entonces definitivamente yo siempre he dicho y he pensado Que se lo debo todo a ella y al amor y al apoyo que siempre me brindó Oye, felicitaciones por Valentino, tu hijo que lo veo por Instagram y es una ricura de bebé ¿Qué tal la experiencia de ser madre? Pues fíjate que para mí ha sido la bendición más grande y la que nunca me imaginé Porque si me lo hubieran dicho antes ya hacía muchísimo tiempo que hubiera tenido un bebecito Estoy plenamente feliz Ella me hizo la mujer más feliz del universo ¿Qué te puedo decir? Me llena de una manera, lo adoro, lo amo, lo miro, se me agua en los ojos De verlo nada más dormido, de verlo como me sonríe ya estas últimas semanas ¿Qué te puedo decir? Lo más hermoso de la vida Como familia, ¿cuál ha sido el evento, la memoria que tú recuerdas siempre? ¿Un evento familiar que hayas tenido? Bueno, todos los años nosotros vamos para el Children's Hospital, a Miami Children Y nosotros nos sentamos con los niños y jugamos con ellos Y eso, 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 I look forward to that every year Eso y también nosotros tenemos una gira promocional en el sur de la Florida Tocando middle schools So, lo que, algo que mucha gente no sabe, no fumo, no bebo So, when it's drug free week, nosotros hacemos esta gira A la diferente escuela y nosotros damos esa promoción y damos ese mensaje Yes, soy artista, canto, me gustan los diamantes y los carros y todo eso Pero no tengo que estar involucrado en la droga y bebiendo y todo eso So, eso es un buen ejemplo y eso, I look forward to that every year